El favor que le hizo Carlos Julio Ardila a Vicky Ávila sacándola de la EPM por Iván Gallo para las dos orillas. Su retiro como directora del programa estuvo atravesado por el poder de Santos, quien recibió un dardazo de la periodista relacionándolo con Odebrecht. En un cruce de trinos Vicky Ávila y Juan Manuel Santos reanudaron una vieja enemistad. La periodista insistió en la noche, el 15 de agosto, publicó un trino en donde aseguraba que era el expresidente del funcionario Colombian Oficial III, que aparecía en un documento relacionado con un soborno de más de tres millones de dólares. Volvía a abrirse una de las disputas entre el poder político y periodístico más sonado del país que se dio hace ocho años y que marcó la ruta profesional de la periodista. El 8 de diciembre del 2015 Vicky Ávila, entonces directora del programa matutino La FM, transmitido por RCN, fue citado al Palacio de Nariño para hablar formalmente con Juan Manuel Santos. La voz de Vicky sonaba cada día más noticias, entrevistas y comentarios editoriales. La guerrilla Las Faras y el gobierno Santos avanzaban en las negociaciones de La Habana, en la búsqueda del Acuerdo de Paz, un esfuerzo en el que las fuerzas militares eran determinantes para evitar repetir frustraciones del pasado. Vicky adelantaba investigaciones contra la policía en cabeza del general Raúl Popalomino y afirmaba que dentro de la institución existía un cartel de oficiales que prostituían cadetes que los ofrecían con fotografías en un catálogo. Se hablaba de la comunidad del anillo. Desesperada ante el sesgo que le había montado la policía, la periodista le había pedido en diferentes ocasiones hablar a solas con el presidente y exponerle sus temores. Santos la recibió y hablaron de manera distendida, casi informal durante tres horas. Había sido subdirector del diario El Tiempo, entonces de propiedad de su familia. Cada vez que tenía un micrófono, se interpretaba como Charles Forsett Kane, que era antes que un político era un periodista. Le aseguró que no había razón alguna para preocuparse y que ordenaría la investigación correspondiente para indagar lo que estaba sucediendo. A Santos le gustaba interactuar con los medios y apersonarse de los problemas para apagar incendios con anticipación. Esta vez no sería diferente. Sin embargo, las cosas no salieron bien. Una semana después, víspera de Navidad, Julio Sánchez Cristo, director de la OLEVU, organizó un almuerzo para reunir a periodistas amigos al que asistió el propio presidente Santos. El aura de amabilidad que reflejaba sobre la vicky de la reunión privada en el palacio, se había evaporado. Apareció un buen Manuel Santos empoderado, sarcástico, echando pullas revestidas de humor negro. El arrogante que sabe para qué es el poder. Vicky Ávila se sintió tan humillada que tomó la decisión de levantarse la mesa antes de que se sirviera el plato principal. Quedó un sabor agrio. Santos había enterado de que la directora de la FM estaba trabajando en un tema en el que se le metía al ranch. Le tocaba resorte los gastos más personales, algo que el presidente no soportaba. Y de allí su actitud despreciativa, castigadora. La distancia con la que la trató. Información que Vicky tenía era escandalosa. Por un capricho protocolario de la casa de Nariño, tenían previsto gastarse 17 millones en cajas de almendras que se emplearían para hacer atenciones a visitantes al palacio de gobierno. Vicky no se detuvo y realizó la denuncia en la FM. La visita de la superministra María Lorena Gutiérrez al jefe de Vicky Ávila. Al día siguiente, la entonces superministra María Lorena Gutiérrez de la total confianza de Santos visitó al gran jefe de RCN, Carlos Julio Ardila, la voz cantante de la familia en los medios de comunicación y, por tanto, el jefe y la directora de la FM, el influyente programa radial. De manera simbólica, y como se dice para buen entendedor, pocas palabras, le llevó una caja de almendras. Al episodio se le suma que María Lorena Gutiérrez había formado parte junto a Jorge Tlán Cárdenas de la firma Oportunidades Estratégicas, cuya asesoría había sido clave en la investigación de las irregularidades de la policía, que a su vez el equipo de la FM está investigando, con el general Palomino en el centro del trabajo. Carlos Julio Ardila también quiso hacer su tip y metafórico con la periodista. Le entregó las almendras enviadas por el presidente Santos. El mensaje quedaba claro. Con las pruebas sobre la mesa, Vicky Avila repostó con más información sobre la comunidad del anillo y fue lejos. Publicó un video donde el ex viceministro Carlos Perro le hacía una propuesta sexual a la agente Angelo Palazzi. Durante tres meses, los que la conocieron sabía que el golpe la había mermado. Con sus pedazos, creó un espacio en YouTube llamado Sin Jefes, en donde criticó la injerencia de los grandes grupos de poder en los medios tradicionales. Vicky Avila, con todos los poderes desde la dirección de semana, hoy el medio de comunicación más potente digitalmente del país, y con la influyente revista con más de 40 años pensando en el país, le puso nuevamente a la lupa a Juan Manuel Santos. Desde su cuenta personal publicó esta semana el trino sembrando un manto de edad sobre la relación del entonces presidente con el escándalo de corrupción en el contrato en la ampliación de la Ruta del Sol que se entregó en su gobierno. Es de público conocimiento la relación cercana del expresidente con el banquero Luis Carlos Sarmiento y la investigación en Estados Unidos, que revivió en las coimas de Odebrecht y Corgi Colombiana. En cabeza del condenado José Elias Melo deja interrogantes abiertos que con el trino, Picky Avila busca responder y a paso abrir un nuevo capítulo que le quita a Santos su tranquilidad de expresidente, algo que no debe tenerlo para nada contento.